Por favor, a ver... A la comisión del orden, por favor, hay que ubicar bien a la población para que todos podamos visualizar esta hermosa presentación del Guaylas 2023. A la comisión del orden, por favor, hay que ubicar bien a la población para que todos podamos visualizar esta hermosa presentación. A la comisión del orden, por favor, hay que ubicar bien a la población para que todos podamos visualizar esta hermosa presentación. ¡Ese voto de aplausos para Estirta Huanca de Pucará! ¡Avancemos, por favor, para que nuestros demás compañeros de los diferentes conjuntos también hagan su breve presentación! ¡Avancemos!